Luz, viejo en luz, me hizo recordar, monumentos de mi vida, mi primer amor, me hizo recordar, mi primer amor, me hizo recordar, mi primer amor, me hizo recordar, magnetos de mi vida, mi primer amor, me hizo recordar, I'm the first, I'm the last, I'm the only one But I feel like I'm strong in this life That I'm better to live I'm the first, I'm the only one I'm the first, I'm the first, I'm the only one I'm the first, I'm the first, I'm the only one I'm the first, I'm the first, I'm the only one I'm the only one I'm the only one